Yo quiero bailar, yo quiero sentir, yo quiero soñar, no quiero dormir, yo quiero cantar, canciones pa' ti, que cantes conmigo pa' hacerme feliz, no quiero danzar, no quiero querer, yo quiero gozar, cantar y por ser pa' ti, canciones positivas. Canciones pa' ti, yo quiero soñar, no quiero dormir, no quiero basar, canciones pa' ti, yo quiero soñar, no quiero dormir, yo quiero cantar, canciones pa' ti. Yo quiero bailar, yo quiero sentir y quiero cantar canciones pa' ti.